Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tengo entendido que eres publicista. Estudié publicidad. Ok, porque de hecho era mi primera pregunta. Para llegar a ser publicista, se puede llegar por muchos lados. Es como ser programador. O sea, no tienes que estudiar una carrera de programación per se para ser programador. Por ejemplo, a lo mejor alguien que es mecatrónico, pues puede ahí medio meterse en esa industria. Pero tú sí estudiaste tal cual la carrera. ¿Cómo se llama la carrera per se? Licenciatura en publicidad. Licenciatura en publicidad. Ok, ¿en qué momento, güey, te empieza como a llamar el pedo de la publicidad? ¿O qué momento haces como esta decisión de que yo quiero estudiar esto? O entran otras carreras ahí como en el proceso de esto también me late. ¿Cómo es ese pedo, güey? Ok, sí. Cuando comencé con la decisión de estudiar publicidad, saliendo de la prepa, no pude estudiar luego. O sea, primero tuve que trabajar para conseguir dinero y para establecerme. Y ya que tenía la suficiencia económica, decidí estudiar publicidad porque cuando mi papá tenía un negocio, yo le ayudaba mucho con la volantería, le ayudaba con el eslogan, le ayudaba con escribir los guiones para los posts de radio. Y era lo que más acercaba a la experiencia que tenía yo laboral. Entonces era como un camino natural para mí. Ya, y por ejemplo, tú, o sea, tú este inicio del por qué empiezas a hacer estas campañas con tu papá, o sea, ¿cómo llegas a ellas? ¿Te nacen así de manera muy natural? ¿Es algo que vas viendo y dices como, ah, como que va por aquí, va por acá? Fíjate que me salió por una combinación extraña, bueno, extraña para algunas personas, pero para mí muy natural, que es el arte y la publicidad. Porque yo de chico, bueno, y hasta la fecha, hay algunas piezas de publicidad que se me hacen muy artísticas, muy bien pensadas. Y dentro de la publicidad hay ciertas, por ejemplo, por decirte una parábola, una hipérbole, hay ciertas técnicas que sirven para llamar la atención de un consumidor hacia un producto. Por ejemplo, por decirte una hipérbole o una parábola es exagerar algo, ¿no? Y te llama mucho la atención la pieza publicitaria. Y yo lo empecé a ver como un arte y me gustó. Por decirte un ejemplo, las campañas de Bachoco. Ya, claro. Que son muy, muy creativas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo pienso igual que tú. O sea, el arte no es este pintar y esto como que esta idea muy, muy básica que tenemos de el arte. O sea, el arte se puede expresar en cualquier tipo de cosas. O sea, incluso la ingeniería tiene arte. Todo, muchas cosas tienen arte y simplemente no las, no les ponemos la etiqueta tal cual de arte, pero el arte está en nosotros incluso de manera natural, güey. Entonces, a ti te empieza, o sea... Se me hizo como un pretexto de crear arte, pero que tuviera como un fundamento económico y que ayudara a una empresa, pues, a llevar un mensaje a través de una imagen. Esa fue la razón por la cual me llamó la atención estudiar publicidad. Y de morro, cuando empiezas a hacer estas campañas, ¿qué empiezas a tomar como referencias? O sea, haces tal cual, a lo mejor, cuando uno empieza a hacer arte, lo que haces es copiar, o no sé si copiar, pero te inspiras en otras personas y dices como, ok, quiero hacer esto que estás haciendo usted hoy porque veo que está funcionando y quiero hacer algo muy similar. Yo creo que, básicamente, René Magritte y Salvador Dalí fueron como las inspiraciones. La primera campaña que hice, no sé, a los 16 años aproximadamente, que fue en el tren ligero de Guadalajara, era de una academia de belleza. Entonces, la idea era cortar cabello, ¿no? Entonces, en ese entonces, lo que se me ocurrió fue hacer a la novia de Edward Scissorhands, a la novia de manos de tijera. Y esa era la campaña. O sea, una chica que tenía las manos con tijeras y que se dedicaba a cortar el cabello. Bueno, pero exagerada y súper glamurosa y súper bella, ¿no? Claro, claro. Y eso fue como que atraer un poquito el surrealismo que traía Salvador Dalí, de las sesiones de Magritte, con las cosas que me gustaban en el momento de morro de 17 años. Claro, claro, claro. Era el extraño mundo de Jack y todas esas madres, ¿no? Exacto, sí. O sea, claro, me parece bastante lógico, güey. Y entonces, este, tú dices que acabas la prepa y dices, ok, me voy a ir este año a generar dinero. Este, ¿cómo empiezas a generar dinero? O sea, es call center, es una chamba, este... No, mecánico de motos. Mecánico de motos. Mecánico de motos, es correcto. Ok, y verga, ¿y de dónde sale eso? Pues porque me encantan las motos. Ok, o sea, a ti te late la publicidad y las motos. Y la música. Y la música, sí. Pero sí, me maman las motos, las motos, la música y la publicidad. Y es un trabajo muy fácil de aprender, sin necesidad de tener una licenciatura. O sea, es un trabajo técnico que es muy noble y que es muy, este, también satisfactorio. O sea, arreglar una moto es súper satisfactorio. Claro, porque algo que a veces mencionamos aquí es que ver la conclusión de tu trabajo es muy llenadora, a diferencia de ciertas profesiones o de ciertos trabajos en el que estás haciendo algo, pero a veces no sabes ni por qué lo estás haciendo y nomás le picas y o sea, pues sí, sale un proceso que se tiene que hacer. Pero me imagino que las motos sí es muy satisfactorio. Como, verga, esta cosa no servía. Ajá, y ahora funciona exactamente. Sí, es como arreglar un problema, literalmente, ¿no? Te traen un problema, lo arreglas y es satisfactorio. Pero me gustaban tanto las motos que sabía más de la marca que de la moto. Y empecé también de vendedor de motos, o sea, como mecánico y luego vendía motos. Y quería hacer yo las campañas de la empresa para la que trabajaba. De repente me metí a las redes y pues así. Claro, güey. Oye, y por ejemplo, lo que también mencionamos aquí es que cuando ya empiezas a ganar dinero, es un poco raro como decir, ah, pues quiero seguirme preparando, siendo que ya, pues de alguna manera, ya gano el varo suficiente, como uno de morro tienes el varo suficiente para, pues lo que tú necesitas en ese momento, en el trabajo, lo que estás haciendo en ese momento, güey. Entonces, ¿qué te inspira a decir, ok, esto que sé me encanta y lo estoy haciendo, pero también quiero seguir aprendiendo? ¿Qué es lo que me inspira a eso? La verdad, la verdad no sé. ¿O crees que simplemente es algo que a lo mejor ya tenías como programado, sabes? O sea, como que nos dicen, ah, tienes que seguir estudiando. Acabas la prepa y sigues en la universidad. Y viste esto como un año sabático a lo mejor de, para ver qué me gusta, qué no me gusta. O por qué, por ejemplo, no decides estudiar como mecánica, ¿no? Sí, de hecho la idea era estudiar ingeniería mecánica, pero en ese entonces no entraba dentro de mis posibilidades. Porque es una carrera en la que hay que, pues, invertirle. Y es diferente, era diferente simplemente. Entonces, me fui por la publicidad, en parte por esa situación en la que yo estaba. ¿Por qué seguí estudiando? Pues supongo que porque quería más. Ya, claro. Sí, sí, sí. Está bien. O sea, y es que... Supongo que en algún momento, tal vez de 50, 60 años, ponga mi taller de motos. No, claro. O sea, no estoy cerrado a esa situación. No estoy cerrado para nada, ¿no? Pero sí, en ese momento como, no sé, sentía yo que tenía la necesidad de continuar mi trabajo académico y de aprender cosas y de licenciarme y después tener una maestría y todo. O el simple hecho de estudiar. Creo que esa es la respuesta. O sea, como una necesidad de saber más. Ah, ok. Sentías más como un... ¿Qué sentías más? O sea, por ejemplo, yo me identifico un poco. Yo empecé a estudiar porque yo sí sentía una necesidad, no necesariamente de saber más, sino que en cierto punto era la única manera de ganar más dinero en ese momento. O sea, porque no... Este... Lamentablemente en México sí es muy marcado de que tienes carrera. Sí, ah, ok. Ciertos trabajos pueden ser para ti. Y si no tienes carrera, ah, no. O este trabajo no puede ser para ti simplemente porque no tienes un papel mágico que lo avala como tú tienes esta capacidad de hacer esta cosa o no. Sí, sí, sí. Pero a ti sí te llamaba la atención. Yo quiero seguir aprendiendo. Sí, yo quería decir, me gusta mucho aprender. O sea, hasta la fecha sigo en clases de guitarra, ¿no? Y me gusta estar comprando cursos de repente, que del Photoshop, que de lo que sea. Porque el aprendizaje para mí es algo muy satisfactorio. También existía la idea de a lo mejor como mecánico... Ok, no puedo ser ingeniero mecánico. Como mecánico no creo lograr tener también el income que voy a tener al terminar una licenciatura. Entonces también había una... Pues también tenía la necesidad de ganar más dinero. Ya, claro. Y entonces este... Y como dices, o sea, le pagan más al licenciado que al técnico. Sí, solo por un nombre mágico ahí de... Tú tienes esta hojita mágica que te avala como le voy a pagar más. Sí, es correcto. Oye, y entonces este... Cuando dices que económicamente no era tan sencillo estudiar ingeniería mecánica, me queda claro que hay disciplinas como ciertas ingenierías en las que para poder estudiar esas ingenierías necesitas mucho material. La otra vez invitaba un diseñador gráfico y decía, la universidad como quiera, esa se paga o puede estudiar en una pública y no hay pedo. El pedo es que hacer cosas no es barato, o sea, porque tienes que comprar un chingo de material y un chingo de cosas. Te lo voy a platicar. No es el mismo ejemplo, pero tiene mucho que ver. Tengo un primo que es doctor. Él es especialista en rodillas. Es el crack de las rodillas. Da huevo. Te da una gripa y el cabrón no sabe qué hacer. Pero te da la rodilla y sabe exactamente qué pasó, ¿no? Y el vato me dice, muchos de mis compañeros no lograron terminar la subespecialidad en rodilla porque no tenían el apoyo económico de sus padres porque nos pagaban 5,000 baros de beca. Y nosotros teníamos que estar comprando material, teníamos que estar pagando tal, 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 el departamento, la comida, bla, bla, bla. O sea, el cabrón, o sea, estoy hablando que mi primo terminó de estudiar así por completo hasta los 35, 37 años. Yo tengo ahorita 31. Es como si yo siguiera estudiando. Claro, sí, claro. Literalmente. A mí me quedaría tener un médico, todavía no hemos concretado el... Entonces, imagínate, yo en este momento, sin poderme pagar mi departamento, mi carro, mis deudas, para mí sería imposible. Sí, para ser médico necesitas tener ese back. Claro. Entonces pasa lo mismo con ciertas ingenierías, con ciertas situaciones. Que una licenciatura, por ejemplo, en el caso de la publicidad, era más fácil para mí acceder a una computadora, bajarme los programas y encontrar la manera de algo más fácil, ¿no? O sea, más barato. Sí, claro. Y entonces, tú ya tenías este acercamiento desde joven, como hacia la publicidad. Entonces, tú ya habías de alguna manera vivido un poquito la industria, pero algo que sucede mucho en las carreras es que la industria y la academia no siempre van mucho de la mano. O sea, como que la academia quiere irse por un lado, a lo mejor muy teórico, muy cuadrado, muy... Es que es así. Y la industria a veces dice como, es que, pues, a lo mejor sí es así, pero las condiciones en las que estamos actualmente no son tan propicias. ¿Te cuesta un poco de trabajo entrar a la academia con este background ya industrial? No, más bien al revés. O sea, sí veo lo que tú dices. Creo que la universidad en la que yo estudié es más bien idealista. Sería como la definiría yo. Entonces, te pintan como la onda de la publicidad desde un punto de vista más, sí, creativo y de hacer las campañas. Y cuando sales, te enfrentas a la realidad de que te pueden contratar de community manager, ¿no? O manejando redes y a lo mejor lo que tú querías era ser, no sé, madman, el de la serie, o querías generar las campañas de la coca o hacer campañas de guerrilla. Y sí llegas a eso, pero como en todas las carreras y en todo en la vida, sí tienes que empezar de abajo y pues sí le tienes que ir chingando y tienes que aguantar, aguantar. Porque sí, o sea, sí sales y vas a hacer community. Pero si de verdad te gusta. Sí, finalmente todos tenemos que tragar tierra en algún punto. O sea, no. Otra vez hablaba con un ingeniero industrial y ellos a lo mejor dicen es que a nosotros nos enseñan a buscar trabajos como de ciertas gerencias, pero tú no regresas si eres gerente. Es que así no funciona la vida. O sea, no dices, ay, déjame agarrar un egresado y déjale, pongo jefe. No, o sea, tienes que agarrar tierra, tienes que estamparte un chingo de veces y tienes que llegar de abajo para arriba porque hasta que vas de abajo para arriba es cuando realmente entiendes los procesos desde abajo. No, no, si lo ves desde arriba tú vas con una idea muy distinta. Ajá. De a huevo. Entonces, ¿cómo, cómo es los, las primeras etapas, este, en esta universidad que mencionas que es muy, como idealista? O sea, muy. Sí, o sea, es más como hacia el, hacia el lado de, del arte, ¿no? Y de, y de la búsqueda de, de hacer como publicidad. Ah, hay, hay un punto muy interesante para, para, para esto. La ética en la publicidad. Ok, nunca me imaginaría que la ética fuese un gran problema. Es un gran problema, es un gran problema porque tú estás vendiendo a lo mejor un maquillaje que sabes que no es el maquillaje, ¿no? O estás vendiendo, este, una pizza que no es la pizza que estás vendiendo. Entonces ahí entra un dilema en donde dices, ¿qué hago? O estás vendiendo productos que mercado, que en la mercadotecnia son green, pero no son green. O sea, tú sabes que nada más pintaron la, sí, le pusieron verde ahí. Le pusieron verde y ya. Y ya, ajá, y una está pinta. O el, o todo el pink marketing, ¿no? Que es este, hacer productos para mujeres. O por lo contrario, para hombres. Por ejemplo, sale, sale un corrector de base de maquillaje para hombres. Te enfrentas a eso y ¿cómo le pones? Le pones war paint. Claro. Porque no vaya a ser que. Sí, claro, exactamente. Ahí es donde entra un punto como interesante de la ética de la publicidad y de la mercadotecnia. Ya, y por ejemplo, esta ética es, pues, no sé cómo decirlo, como muy propia. O sea, porque supongo que hay estándares, o sea, como hace poco, este, la publicidad que salía a las 12 de la noche, que eran como estos infomerciales y que eventualmente el mismo, no sé si gobierno o alguna empresa privada o algo, alguien decidió que estas cosas ya no podrían ser en la televisión porque es información ficticia, es algo falso. Entonces, de alguna manera están regulados. Pero cuando tú dices ética, te refieres a cómo, cómo, cómo lo tomo yo como persona, dices, ¿no? No, es que el ejemplo que más que nada te quiero dar es el del shampoo. Por ejemplo, tú te compras un Head & Shoulders y te dice contra la caspa, pero tiene un asterisco. Ok. Te vas al asterisco y en el asterisco ya te viene, puede ayudar al tratamiento contra la caspa, si se usa, con bla, bla, bla. Ya. Pero lo que tú estás vendiendo es contra la caspa. O sea, el anuncio es contra la caspa. Y es un güey que está súper guapo, con la piel súper bonita, que se está duchando así increíble. Y tú no eres ese güey. Pero quisiera hacerlo. Pero quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el mercado, el análisis de mercado. O sea, qué tipo de persona es la adecuada para este tipo de producto, qué es aspiracional, qué es no. Y a lo que voy con eso es a lo mejor tú estás vendiendo un producto que sabes que no le hace tanto bien a la sociedad. Y ahí es en donde entra el cómo lo vendo o será correcto vender una marca de cigarros. Claro. Será correcto publicitar tequila. O sea, ¿es correcto o no es correcto? Sí, casas de apuestas. Casas de apuestas. Cosas donde la línea es ahí medio blurry. O sea, es... No sé cómo decirlo en español, pero es... No se puede ver muy bien. Difusa. Exactamente. Ya. Pero otra vez, o sea, esto es... No sé cómo decirlo. O sea, ¿la escuela te enseña a hacer estas preguntas de la ética? Te dice que seas ético. ¿No? Que seas ético. Te dice que seas ético. Pero ¿y quién define la ética en ese momento? Nadie. Un profesor. En ese momento, un profesor. Ya. O sea, hay libros. Philip Kotler. O sea, te puedo citar autores y todo. Pero realmente, quien decide en ese momento del aprendizaje es el profesor. O sea, pero ¿y él qué va? O sea, él sí trata de ir con esta bandera de que no hagan esto. Sí, no hagan esto. No publiciten cosas engañosas o cosas que puedan llevar a la violencia o videojuegos. O te puedes poner así súper radical. La Coca-Cola, por ejemplo. ¿Tú sabes cuánta gente amanta la Coca-Cola al año? Sí, sí. O las cervezas que consumimos, ¿no? O las papitas. ¿Cuánta gente realmente se muere por consumir esto? Y nosotros la publicitamos. Llega un momento donde te pones a pensar si no eres el Sith de la película. Sí, claro. ¿Cómo que somos los malos? Ajá, sí, sí. Verga. Si llega un momento donde dices, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor es una carrera en la que te enfrentas a que a lo mejor no eres el bueno. ¿O cómo puedes hacerle para ser el bueno dentro de...? Y es que también tienes una lucha interna, ¿no? Porque, o sea, una cosa... Ok, todos entendemos que queremos ser los buenos en nuestras películas. Pero también dices, güey, es que es eso o no comer. O sea, porque me imagino que las chambas no... A lo mejor muchas van hacia ese lado. O sea, como claro, me imagino que el departamento de publicidad en Coca-Cola es enorme. Y es increíble y a lo mejor es hasta un cierto trabajo aspiracional para ciertas personas. Entonces dices, ¿cómo puedo luchar entre lo que yo considero bueno y es que la industria me obliga a irme hacia allá? Entonces, ¿cómo peleo contra esto? Pues ahí sí depende de cada quien. Y sí tienes que tener como que cierta flexibilidad. Sí, es que también pensar que todo es blanco y negro es imposible. O sea, todo es un tono de grises. Exactamente. Así como está la empresa que es filantrópica y que salva niños de África, esa empresa también tiene cosas malas. Precisamente. Especialmente la Coca-Cola. O sea, hace muchas fundaciones muy buenas, pero pues también mata a mucha gente su producto. Entonces es flexibilidad. Pero es importante, o sea, porque creo que esta entrevista es como para gente que está buscando... Claro, claro. Sí, es importante que se planteen esa... Si alguien quisiera estudiar publicidad, sí se tiene que plantear esa situación. Sí, o que está estudiando también. Porque la está estudiando. Que acabas de regresar y dices... Y si eres shady, pues bienvenido. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Sí. A ver, güey. Entonces, ¿estos son los primeros semestres de la carrera? O si la tuvimos que decir como, ok, principio, mediados y finales, ¿cómo...? La carrera de publicidad en el CAP, que es donde yo estoy, es un poco complicada porque es una combinación entre mercadotecnia. O sea, para que se pueda convertir en publicidad, tiene que ser una combinación entre mercadotecnia y un poco de diseño gráfico y artes audiovisuales. O sea, eso es como que el abanico que tiene la universidad. Porque es importante que al salir tú puedas crear el contenido. O sea, que tú puedas diseñar, generar, grabar videos, hacer las voces. Ese es precisamente el rubro en el que yo estoy. O sea, yo laboro en la parte de la voz. Mi voz es la que hace la publicidad. Y ahí fue donde yo me quedé. Pero eres una especie de mercadólogo que sabe las tendencias del mercado, que sabes la biblia de Philip Kotler, Mercado 2.0, 3, 4, lo que va saliendo, ¿no? Que sale cada que se le ocurre el gordito este. El área de diseño gráfico para poder crear tus propios contenidos. Y el área audiovisual para poder laborar tanto en una situación de televisión, como de radio, como de internet, ¿no? Que ahorita es como que lo que más hay. El YouTube, por ejemplo, el canal de YouTube. Este, aprender a acomodar las cámaras, usar un poco de iluminación. O sea, son cosas que tienes que aprender. Y eso es lo que te hace la carrera de publicidad en el CAF. En otras universidades, la verdad es que no lo sé. Sí, no, de hecho, justamente aquí trato de invitar no a solo una persona de una carrera, porque sería injusto porque cada universidad es distinta, para cada persona es distinto. O sea, las mismas carreras incluso al final son distintas para la misma persona. O sea, si estudiaste en la misma universidad, uno se dedicó a X, otro se dedicó a Y. O sea, realmente, simplemente hablamos de una experiencia muy particular. Sí, incluso en mi salón, o sea, yo creo que todos hacemos cosas completamente diferentes. Exacto. Y entonces, por ejemplo, hace poco hablábamos también con un industrial y que decía, es que tenemos que ver esto, tenemos que ver aquello. Y entonces te vuelves como una persona como tan, tan multidisciplinaria que no te puedes enfocar a algo muy preciso. ¿Crees que eso también sucede en esta carrera específica? Lo que sucede es que la publicidad es así. No es una, no es como una ciencia o no es algo que pueda ser como tan fácil de medir. Porque, por ejemplo, si yo te digo que se me ocurre hacer una campaña publicitaria, a lo mejor de unos condones y inflo 10 condones y los traigo por Chapultepec y los voy reventando y cuando los reviento sale un niño que te persigue y te va a dar miedo. Y dices, no, mejor uso un condón. Gran pregunta. Déjame apuntar esto. Eso no te hace, eso no te lo enseñan en la escuela. Claro, porque finalmente hay un grado de creatividad. Hay un grado muy grande de creatividad. Hay cosas que son teóricas, hay cosas que son prácticas y hay cosas que nacen intelimágicamente. O sea, la parte teórica que sí tiene la publicidad tiene la base en la mercadotecnia. La diferencia entre estudiar mercadotecnia y estudiar publicidad es que el publicista puede generar los contenidos y el mercadólogo los planea nada más. Hasta ahorita. Porque no dudo que en un momento se fusione todo. Finalmente, así como el publicista intenta meterse al campo del mercadólogo. Exactamente. El mercadólogo eventualmente va a tener que meterse también al campo del publicista y hacer esta mezcla. Es muy probable que en un futuro la publicidad absorba la mercadotecnia y el diseño gráfico como una sola carrera. O sea, sea ideal. Pues sería una carrera muy larga, ¿no? Sí, una carrera, pero estaría bien. Estaría, es que al final de cuentas todos debemos de estudiar algo. Y prepararnos más para la vida laboral. O sea, finalmente, si tú eres publicista, debes de, ok, estudiarse publicidad muy bien, pero también debes de estudiar mercadotecnia porque, ok, una cosa es el contenido y otra cosa es cómo distribuyo mi contenido. O sea, no, ok, puedo tener contenido muy chido, pero si nadie lo ve, ¿de qué sirve realmente, no? O sea, entonces, como estas campañas y todo ese tipo de cosas, todos debemos de empezar a... Y luego, por ejemplo, también ya está la publicidad que es 100% digital. O sea, qué saberle al Google Ads, qué saber de estadísticas, qué saber a dónde meterle tu dinero para tener un mayor rendimiento, que el like te salga más barato. Y eso es una especialidad ahorita, ¿no? La mercadotecnia digital. Sí, claro. Incluso se empieza a mezclar un poco con la cosa de ciencia de datos o análisis de datos. Es como, ok, tienes estos datos, entonces tú tienes que analizarlos y ver qué me conviene comprar o cómo lo segmentizo, me segmento mejor, para que vaya, me salga más barato. Y todo es un arte de un chingo de disciplinas combinadas. Y que tienes que estarte actualizando cada rato, porque cuando ya dominaste el Mercatus.0, sale este güey y, ah, ¿qué crees? Ah, 4.0. Claro. Y eso sucede en todas partes. Y eso sucede en todas partes. Porque finalmente estamos en un mundo que está cambiando constantemente y... Pues tienes que adaptarte o te adaptas o te adaptachingas. Algo así es una... Te aclimatas o... O te clichingas. O te clichingas, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Ok, y entonces pasas la carrera y algo que tomamos muy constantemente aquí es como... Ok, de estudiar, ¿cómo entro al mundo laboral? Porque no es algo sencillo. Mucha gente piensa que ya estudié, ya me dieron mi papel. Ey, dame mi trabajo, aquí te doy mi papel. No, así no funciona este pedo. O sea, ¿cómo empiezas a atacar ese problema ya de la industria? Considerando que tú ya tenías cierta experiencia. Sí, bueno, pero igual como no era una... No es una experiencia laboral que sea a lo mejor tan fuerte el hacerle la campaña a la empresa de mi papá cuando era niño, ¿no? Claro. Salgo de la carrera y pues compro trabajo. Claro. Y a ver qué hay. Indeed.com, y a ver qué hay. Y pegó una y agarré una que me gustó, que era en una empresa que se llama Nivel Creativo. Y ahí laburé un año, pero me decían, ¿por qué no salgo con tu voz? ¿Por qué no salgo con tu voz? Con tu voz, con tu voz, con tu voz. Y entré a la gambeta. Es algo que tú no habías identificado todavía. Lo había identificado, pero no me la creo, ¿sabes? O sea, de esas cosas que dices... No sé, güey. O sea, a lo mejor se habla chido, pero se te hace, ¿sabes? Y, por ejemplo, es alguien que también tiene que saber de eso. O sea, porque... No sé, yo escucho tu voz y pues digo, ah, una voz normal, claro. Porque yo no soy un experto en ello. O sea, yo no puedo identificar como... No, es que los matices de do menor, uff, los tires increíbles. Como, yo no puedo identificar eso. Entonces, ¿quién te dice eso? O sea, alguien que sabe. Creo que fue porque a la hora de la comida me ponía a recitarles, este... Por ejemplo, la canción de La Chona. Y les decía, esta es la historia de una viejísima señora. Y todos la conocen por el apodo de Chona. Creo que fue por eso, porque empezamos a bromear con... Ya, ya, ya. Recitar La Chona. Claro. Y no existe mejor forma de entrar a la industria que La Chona. Sí, exactamente. Ahí está el don de la guitarra. Recitar La Chona, güey. Oye, ¿qué marcó el éxito en tu carrera? ¿Sí ubicabas la canción de La Chona? Un día la recité a la hora de trabajo y dijeron, ¿por qué no haces voces? ¿Sí? Sí, así fue. Ah, bueno. Sí, bueno. Y entonces, este... O sea, ¿qué hacías si no utilizabas tu voz como un recurso en ese momento? ¿Qué hacías? Era el encargado de las redes sociales del Hilton. Ya, o sea, tal... De todo el grupo, ajá, de hoteles, de hotelería. O sea, tal cual como un community manager. Era social media manager, ajá. Hostia, ¿cuál es la diferencia? Que tienes a los que medite tu cargo. Ya, ok. Y entonces, a ver, guíame un poquito en este sentido. Ya no estoy... Revisaba las parrillas. Las parrillas son como la programación del... Que se van a hacer en todas las redes. De que revisas el copy, que el copy es lo que escribes junto con la publicación. Revisaba la imagen, que estuviera correcta con los parámetros de colores y eso que la empresa marca. Las aprobaba y las programaba dentro de lo que decíamos. Ah, tiene que salir a las 2 de la tarde. Entonces, las programaba yo ahí con las herramientas. Ok. Y recibía llamadas de los clientes para las nuevas campañas. Y organizaba los community managers. Ok. Y esta... Ok. Todo esto como a lo mejor de colorimetría y ciertas cosas, este... Ciertas palabras claves, este... Surfear las olas de las tendencias, todo ese tipo de cosas. ¿Es algo que aprendiste en la universidad per se? Sí. Ok. O sea, ya era algo que tenías más o menos. Lo que me llama la atención entonces ahora es... ¿La universidad no te enseña a manejar personas? No. Entonces, ¿cómo... Si tú tenías personas de alguna manera a tu cargo, ¿cómo se manejaba ese pedo? Pues... Simplemente tienes que ser un culero, güey. Y que no te importe. Gran consejo. La verdad. O sea, es que el líder nadie lo va a querer. Es que es verdad. La verdad es que... Y cuando sí lo quieren, se pierde... Algo está mal. Es que siento que es... A lo mejor... No sé si es una cultura latinoamericana que... Como que agarran confianza. Piensan que no saben distinguir entre el trabajo y la amistad. Ok, sí. Podemos ser amigos, pero... Güey, chambeale. Es como, no, yo soy amigo del jefe, no voy a trabajar. No. O sea, espérate. Es que así no funciona este pedo. Podemos ser amigos. Y siento que es... No sé si latinoamericano. A lo mejor existe alguna otra cultura que yo no conozco. En donde sí es muy como... Ey, ey, aquí es chamba y allá somos amigos. Pero la chamba es la chamba y tenemos que chambearle. O sea, nada de... Sí, de amigos. Ese es el pedo. ¿Crees que vaya por ese lado? Sí. Sí, sí, sí. O sea, en las empresas en las que he visto que hay cierta desorganización, pasa mucho eso de que el jefe es amigo de los subordinados, por decirlo de alguna forma. Y hay cierta confianza y se pierde la objetividad de la chamba. Sí. Sí, a mí, yo, por ejemplo, lo tomo mucho a... Lo puedo homologar mucho en dar clases. O sea, muchas personas cuando estás dando clases te dicen como, no seas amigo de los alumnos porque eventualmente te pierden el respeto. Y en un grado es verdad. O sea, sí es muy verdadero de que como que piensan, ay, somos compas, yo ya pisteé una vez con el profe, yo ya una vez lo hice reír, ya no voy a entregar la tarea, ya voy a sacarse del examen y de todas formas me va a pasar. Y, o sea, a mí me tocaba estampar gente, o sea, decir, no, o sea, tú eres pendejo y lo pendejo no se te va a quitar. Eres muy buena onda, sí. Eres un pendejo chido. Pero eres un pendejo chido, o sea, no hay más. Ese es el problema. Sí. Y a la gente no le gusta eso. Es como que dicen, no, es que los amigos, los amigos son los amigos para siempre y por siempre. Y el patricio y huevo esponja, y claro, o sea, pero es que hay que entender, la chamba es la chamba y la amistad es la amistad. Y lamentablemente, sí, como dices tú, es una cultura que a lo mejor, pues, te obligan a decir, pues, tengo que ser culero porque si no, no me hacen caso, güey. No se les vale verga. Sí. Sí, pues, aprendí a ser culero. No me costó nada de trabajo. Y fue, y fluyó muy bien la chamba. Por esa situación, la verdad, sí, o sea, es que sí. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a alguien que quiere ser un líder, es que no quiera ser amigo de las personas. Y también, no solo un consejo, es una advertencia también. Es una advertencia, sí. Porque saber que a lo mejor puede ser un trabajo muy solitario. Es que sabes que tienes que tomar decisiones que las demás personas no se atreven a tomar. Como correr a alguien, ¿no? Despedir a alguien o contratar a alguien. Son decisiones que son muy difíciles. Entonces, va a haber una gran facción de personas que van a estar en contra de ti. Y para otras vas a ser como que, ay, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Pero no vas a estar bien para... Y lo viven los presidentes, o sea, como en el macrocosmos. Claro. Y lo vive el profe, ¿no? Como en un cosmos más chiquito. Y lo vive el social media manager. Una persona que tenga una posición de poder va a tener gente a su contra y gente a su favor. Y también es aprender también, como dices tú, no meterte en estas cámaras de eco. De decir, tú eres el más verga. Eres increíble. Eres el mejor. Y como, ay, empezar a aclarártela también. Porque esa gente también, lo único que quiere es sacar ventaja de ti en cierto momento. Adularte. Adularte. Y no piensa realmente que eres una gran persona. Por eso, a veces es recomendable tener a los amigos fuera del trabajo. Tú eres amigo y eres objetivo conmigo. Y si me dices, eres un pendejo, me vas a decir que soy un pendejo de manera... O sea, lo voy a tomar bien porque no hay una... O sea, no lo estás hablando de la chamba per se. O sea, no sé si me van a entender. Sí, es correcto. Sí, no tengan amigos en el trabajo. Y también sepan que si quieren ser amigos, o sea, si eres jefe, pues es muy probable que no tengas amigos porque va a haber gente que... Los vas a tener, pero a lo mejor... Tenlos con cuidado. O sea, sí. Sí, desgraciadamente sí. A huevo. Ok. Entonces, ¿cómo es esta chamba en general? O sea, ¿te late? O sea, ¿te gustaba más a lo mejor que hacías lo que hacías cuando estabas más morro? Sí me van a entender. O sea, ¿sí cumple de alguna manera las expectativas que tenías egresando de la carrera esta primera chamba? O dices, no, es totalmente distinto a lo que yo creí que era. No, sí, era exactamente como me lo imaginé. Nada más que como personalidad que le gusta el arte y todo esto. O sea, quise explorar otras situaciones, ¿no? Por eso es que decidí salirme de esa chamba. En realidad no había nada malo ahí. Lo que buscaste fue realmente un tipo de superación. Eran sus ocho horas, su entrada, su salida, su hora de comida, todo así. Súper godín. A huevo. Entonces tú dices, ok, quiero llenar esta parte artística que tengo dentro de mí y que seguramente todos tenemos dentro de nosotros. Y que a veces el godinismo te aplasta y dices, no, no seas creativo. Entonces, ¿cómo decides hacer esta parte? Dices, empiezas la gambeta. Empecé a buscar chamba, igual. Ah, ok. A ver qué me llamaba la atención, ¿no? Dentro de ese lapso. Hay como una rama específica. No sé si me voy a entender. A lo mejor, poniéndolo de alguna manera, es como a mí me late. Yo estudié electrónica, pero me puedo especializar en hacer micrófonos o en hacer celulares. Entonces, a lo mejor hay una disciplina que sea más creativa en cuestión de la publicidad, o sea, a la que te pudieras como adaptar. Sí, 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 la creación de contenido. Creación de contenido. Eso sería como el título que llevaría. Sí, que sería editar video, grabar un podcast, por decirte algo. Este, ser productor de una serie y encargarte como que de esta onda de publicidad. Sí, sí se puede. ¿Y tú empiezas a buscar chamba de ese tipo de cosas? Empecé a buscar chamba de ese tipo de cosas. ¿Qué tan difícil es entrar en ese mundo? O sea, me imagino, ¿es difícil? Eh, la verdad a mí no me costó trabajo. Entonces, no sé si a lo mejor alguien más... Claro, otra vez. Son simplemente experiencias. Sí, la verdad es que para mí no fue tan difícil. O sea, tuve una entrevista, eh... Platiqué con mis actuales jefes, les gustó y pues ya. Ajá. Ok, o sea... Hice una prueba y se las mandé y les gustó y entré. Suena, pues, bastante... Pues sí, simple. Sí, fue simple. La verdad para mí fue simple. Ajá. Ya adentro no es tan simple, ¿no? Pero... Pero entrar no fue tan difícil para mí, ajá, en ese momento. Ya, entonces, este... ¿Cómo es el proceso de reclutamiento? O sea, tú te vas, me imagino, ya enfocado a tu voz, ¿no? Te dicen como, hey, tu voz es la chida. Y tú dices como, ok, voy a explotarla. Haz cuenta que sí. Fue de que tienes buena voz, te vamos a usar de voz. Pero ahorita necesitamos que primero... ¿Ellos lo decidieron? Yo quise, o sea, les ofrecí, ¿no? Ajá. Pero ahorita necesitamos que nos ayudes con la parte de edición de video. Y así me tuvieron... Ok, y tú también tenías edición de la escuela, ¿no? Ajá, editaba el video del canal de YouTube. Y ya para el año de que, a ver, cálate ahora sí con la voz. Y ya empecé a grabar las voces de los videos. Y ya empecé a trabajar más con la voz. Y ahorita ya es de que, ah, necesitamos que salga esa cámara. Entonces también ya me toca de repente salir a cuadro. Pero sí fue un proceso de, como te digo, o sea, de empezar abajo. Y ir poco a poco... Ya, y por ejemplo, la parte de la edición, ¿dónde? Eso es algo que aprendes en la escuela, ¿no? La edición la aprendes en la escuela. No a profundidad, pero sí la aprendes. Ajá. Ah, pero lo que hacías era distinto a lo que te enseñaron en la escuela, ¿no? O sea, en cuestión de, ¿es más complejo? ¿Es más cosas? Es diferente. Es diferente. Lo que pasa es que en la escuela, es cuenta que te dan edición de video en el tronco común. Pero no ves a profundidad el programa. Y para editar video sí necesitas como más a profundidad del programa. Y ese lo tomé en cursos. Ya, cuando dices programa te refieres como al software de edición, ¿no? Al software de edición. El Adobe, Dalinchi, Shoto, y todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Ya. Claro, me imagino que tener shortcuts, o sea, como tener las teclas rápidas, es decir, cortar, pegar, acelera mucho el trabajo. Pero también entiendo de cierta manera las universidades como, ok, pues sí te puedo enseñar esta herramienta, pero esta herramienta a lo mejor no la vas a utilizar en tu chamba. Entonces, de todas formas, este conocimiento lo tienes que aprender también en el nuevo software, ¿no? Sí. Y también se van actualizando, ¿no? Los software. Hay que ir a este... La parte de edición también es un mundo entero, o sea, no... Decir, yo editaba, puede sonar sencillo, pero la edición no es algo que lo metes a una máquina mágica y sale un video bien hecho. No, tienes que tener mucha sensibilidad. Claro, y no solo eso, o sea, incluso hay cosas, como dices, tu sensibilidad, o sea, cosas como el color, el audio, las... un montón de cosas, o sea, la edición no es algo... O sea, es algo que podría hacer mucha gente. O sea, hay gente que se dedica solo al audio de ciertos videos, a las transiciones de ciertos videos, a un montón de cosas. O sea, y tú hacías todo. Sí, sí, toca hacer todo. Sí, todo, 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 todo. Ya, y por ejemplo, tú entraste en una compañía que ya tenía cierto... pues no sé si llamarlo estándar de calidad, y tú llegas de alguna manera... Creo que ahí es donde está la respuesta de por qué entré tan fácil. Ok. Nosotros la generamos. Ya, ok. Era empresa nueva, 100% nueva. Ya, claro, ok. Antes se dedicaban a hacer pura publicación de... es una empresa que se dedica al fútbol, y nuestro labor es dar noticias del fútbol y cosas alrededor del mundo del fútbol. Antes nada más publicaban, era solamente como una página de internet, y hacían publicaciones en redes. Y cuando yo entré, es cuando abrimos la onda de video. Entré junto con otros cinco editores. Órale, o sea, fueron a lo grande. Sí, fue a lo grande. Quiso hacer una inversión grande el dueño, y se fue con todo. Entonces nos tocó, sí, más bien generar, por eso fue tan fácil. Ahí está la respuesta, no había un estándar. Sí, es que me imagino querer... O sea, dices, yo ya tengo esta calidad de videos, y contratar a un editor para que me dé la misma calidad, o el editor tiene que ser un gran editor, o como dices tú, yo no tengo ningún tipo de estándar de calidad per se. Sí. Ya. Entonces, me imagino que tú ves esos videos y dices, chale, no están tan chidos, ¿no? Porque también vas aprendiendo con... Sí, mira, aquí la parte interesante que te platico de esta chamba, es que nosotros, pues no generamos las imágenes de los jugadores, ¿no? Porque, pues, no vamos a España, no vamos a Francia a grabarlos. Ah, ya, claro. Entonces tenemos que bajarlos de internet, y hay muchas situaciones en las que te enfrentas con el copyright. Ah, o sea, ¿cómo? Tú puedes hacer copyright de tu imagen. Sí, claro. O sea, hay un algoritmo de que tú puedes registrar esta entrevista, y si alguien la utiliza... Claro, eso me queda claro. O sea, porque están utilizando un recurso que yo generé. Ajá. Pero, la imagen del futbolista es... O el que te hace el copyright es el que tomó la foto. El que tomó la foto. El que tomó la imagen. ESPN o... Ajá. Sí. Entonces, ahí está como que la parte tricky de esta chamba, ¿no? Porque tienes que saber de dónde sí y de dónde no. Dar los créditos, si no das créditos, pues te metes en un rollo legal que te tumban la página por completo. Entonces, se convierte en algo más que editar videos. A huevo. Y eso cero lo sabías. Eso cero. Eso lo fuimos aprendiendo. Sabías que existía el copyright porque está así, claro, lo ubico, entiendo perfectamente la teoría. Lo aprendimos en el tercer strike cuando estuvimos seis meses sin monetizar. O sea, se fueron hasta el tercer strike. Sí, seis meses sin monetizar estuvimos. El primer strike no es algo que dices... Pues es que dices, ah, pues no pasa nada, pero de repente el día de mañana te llega otro exactamente igual y dices, verga, ya tengo dos, güey. Órale. Y te duran un mes. Y para antes de que se acabara el mes ya estaba el tercero y pues valimos. Valimos caca. Órale. Así estuvimos un rato. O sea, y por ejemplo, me queda claro que si no monetizan, ¿de dónde sacan el dinero para pagar sus sueldos? ¿Siguen utilizando el recurso de la empresa anterior? O sea, de las publicaciones. O sea, el modelo de negocio no es solo. Ajá, sí, no solamente es la parte de video, no. Tenemos la parte de las publicaciones, también tenemos acuerdos con marcas, que es en donde entra la parte de la publicidad. En donde regreso como que a esa onda, ¿no? O sea, de repente toca hacer campañas con caliente, con cierto tipo de marcas, que ahí es en donde ya regresamos a esa parte y como que se hace otra vez el círculo. Ya, ¿y tú no tienes ninguna injerencia sobre ello? Ahí no. Ok, tú literalmente solo te dedicas a, bueno, te dedicabas en ese momento a la edición de videos. Sí, tú y otros cuatro compañeros. Ah, todavía te quedé. Todavía edito videos, sí. Mis videos. Tus videos. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 todavía los edito. Sí, claro, porque es difícil delegar, ¿no? Me imagino como que dices, yo ya tengo cierta, no sé llamarlo calidad, pero me gusta de cierta manera y quiero que sea como yo. Fíjate que no es tanto por mí, es más bien porque el dueño de la empresa lo prefiere así, porque yo me encargo de una sección de un noticiero y prefiere que continuemos así. A huevo. Ajá, si no, por mí que lo haga alguien más. A mí ni me gusta editar. No, sí me gusta, me gusta mucho, pero, o sea, no tengo ningún problema, pues, en delegar. Es más bien una decisión del director de la empresa. Ya, a huevo. Que le gusta eso, pues. Y entonces, este, luego estás editando, te dicen, hey, eventualmente vas a hacer voces. ¿Cómo te dicen, ahora sí? O sea, ¿fue algo muy mágico? O sea, no. No, fue poco a poco, ¿no? Como empezar a suplir a los que se dedicaban a eso de repente, ayudar con el... ¿Hay muchos? Había, había, antes que yo había dos personas. No, no son... No, no son muchísimos, pero empezaron como que necesitamos que nos hagas, este, un favor con esto, porque no pudo venir aquel. Sí, porque normalmente es que es más fácil pelotear, como este ejercicio, es mucho más sencillo que hablar directamente a la cámara y decir cosas que se me ocurran a mí. Ajá, y ya. Y ya, eso es... Y, este, ah, hoy, pues, les gustó, y entonces ahí fue donde empezó lo de la sección, ¿qué te digo? Del noticiero. Oye, si te avientas un noticiero tú, ah, pues, le calamos, y el noticiero empezó a funcionar. ¿Quién hace el guión? Lo hace un compañero que es también parte de la banda que tengo con Beto. Ya, y por ejemplo, o sea... Él es el guionista, él nada más escribe. Ya, y supongo que se juntan, porque también no es lo mismo interpretar el guión que... Al principio sí nos juntábamos, pero ya le tengo mucho el estilo a él, y él tiene mi estilo, entonces ya es como que muy sencillo. Pero sí, al principio era de que, güey, ¿qué querías decir aquí? No te entendí. Ya, ya, ya. O sea, esto lo digo gritando, o esto lo digo asustado, o... Ajá. Sí, sí, sí. Este, hoy me aventé, de hecho, este, alguno de los, de tus videos, y este, y veo que es un tipo como de, o bueno, el video, al menos, los videos al menos que yo vi son como colaboraciones, o sea, no, 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 no eres tú todo el tiempo. No. Y, o sea, esta persona también es uno de los dos que mencionábamos anteriormente, o también empezaron a expandir ese grupo, dijeron como... Expandimos el grupo y tomamos la decisión como de, de invitar influencers del mundo del TikTok, de Instagram, para que también colaboraran, y son los que probablemente viste. Sí, o sea, porque, o sea, tú de alguna manera abriste ese camino, o no sé si era, a lo mejor muy cerrado, como, no, no, nosotros somos los que hablamos, los dos que hablamos, y era un mundo cerrado, o... o eran abiertos y tú, o gracias a ti, se abrió esa posibilidad de que, hey, vamos a traer mucho más... No creo que haya sido gracias a mí. Yo creo que más bien fue una decisión del director de la empresa que dijo, vamos invitando colaboraciones de... a él se le ocurrió, pues, de que vamos invitando tiktokers, vamos invitando gente que esté en Instagram para que colabore con nosotros, que ya tienen su mercado, que ya tienen parte de esto, y que crezcamos entre todos. Exacto, es que en cuestión de publicidad y ese tipo de cosas, actualmente lo que más rinde frutos es la colaboración, porque se mezclan audiencias que pareciese que no se pudieran mezclar de ninguna manera, y traes gente nueva, mandas gente nueva, o sea, obviamente es algo... Sí, esa fue más bien decisión completamente del director. Y entonces, también mencionaste que eventualmente empezaste a salir en cámara. Sí. Eso es más difícil, o sea, bueno, yo no estudié ningún tipo de cosas, este, de expresión, de nada, de cómo hablar, se puede notar claramente que yo no soy una persona que dices, ay, mira cómo habla ese güey, y se nota que se explaya de una manera excelente. Entonces, a mí, el presentarme en cámara es un poco complicado. ¿Sientes que tú con cierta experiencia era más difícil, era más fácil? No, es igual de complicado. Sí, es igual de complicado siempre. Incluso si me dices que mañana voy a salir en ESPN, voy a estar igual de cagado. ¿Sabes? O sea, es difícil siempre. O sea, es complicado porque no dejas de ser tú, ¿no? Y no deja de haber una comunidad que dice, ¿cómo que las chivas chingan a tu madre? Yo le voy a la América. Ah, o sea, eso también es muy importante. O sea, como me imagino que en un contenido tan polémico y tan polarizante como es el fútbol-soccer, uff, ¿cuánta gente no te mienta a la madre al diario? Sí, sí, sí. Sí, pero me gusta. Me encanta, me encanta, sí. Por ejemplo, o sea... Tengo mi colección de mentadas de madres. Hay unas muy buenas, la verdad. Hay unas muy buenas, sí. Hay unas grandes mentadas, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, ¿sientes que tú puedes distinguir esta mentada de madre porque sientes que lo están haciendo al personaje y no realmente a tu persona? Exactamente, sí. Sí, es un personaje. Claro. Sí, es que esa es una manera más fácil de... Pues sí, es que nada es personal finalmente. O sea, no... Esa persona, ni tú conoces a la persona, ni esa persona te conoce a ti. Están cuestionando tu idea que planteaste en ese momento, que a lo mejor ni siquiera es tu idea. ¿Tú a lo mejor la leíste de un guión? Nunca es mi idea. Hay un guionista atrás. A mí no me gusta el fútbol. No, sí, me encanta el fútbol y me... Disfruto mucho el fútbol y me gusta mucho mi trabajo. Pero hay un equipo, pues, que a mí no me gustaría como quitarles el reconocimiento a todo ese equipo, que es el que se encarga de seleccionar las notas, decir, esta está buena, esta está mala, de escribirlas y de reinterpretar las notas. Porque no es lo mismo decirte... Por decirte un ejemplo, Mbappé se enojó con Neymar, dura discusión entre Neymar y Mbappé, peligra el PSG. O sea, es diferente, ¿no? El PSG. Incluso, o sea... Es que sí es, ¿eh? O sea, incluso hay palabras claves. O sea, por ejemplo, muchos comediantes, o sea, tienen el mismo chiste, pero es que el énfasis en cierta palabra mágica es que le hará más poder a la oración. O sea, es un arte, ¿no? Es que se convierte en un producto que al final es colaborativo. La publicidad y lo audiovisual y todos estos son productos que al final hay un montón de gente atrás que muchas veces no vemos, ¿no? Y es fácil mentarle la madre al güey que está hasta el frente, que a veces te toca ser tú, a veces le toca ser otra persona, o el que dice las noticias, pero en realidad hay muchísimo trabajo atrás. El que editó el video, el que buscó la nota, el que lo publicó, el que decidió la portada, el que decidió el título. O sea, es un equipazo así enorme que se vuelve un todo, literalmente. Igual tú ves el anuncio en la calle y estás viendo a lo mejor el producto que diseñó el diseñador gráfico, pero lo tuvo que haber aprobado un director, tuvo que haber ido atrás un montón de conceptos antes de llegar a ese anuncio pedorro, ¿no? Dices, está bien culero. Pues sí, pero no le dices a alguien, le dices a todo un equipo. Claro, y ese anuncio está en un lugar específico que alguien dijo. Que alguien dijo aquí. Claro, es que nada lo hace una sola persona. Y sí, sí, pues, a veces puede ser una persona, pero sí, da igual. Pero sí, finalmente estamos hablando de un trabajo que es un conjunto de cosas. Y claro, te mienta la madre y dices como... Sí, o sea, nos están mentando la madre a todos, ¿no? Y no es personal. Igual los aciertos, pues, porque también hay gente que te aplaude ciertas cosas, es lo mismo, o sea, tampoco no es como que, ah, sí, soy una verga. No, pues yo ni lo escribí, o sea. Sí, exactamente, o sea, así tú tienes que tomar las cosas tanto para el bien como el mal. O sea, si dices, si yo me creo los comentarios positivos, obviamente voy a creer los comentarios negativos. Y si me valen verga los comentarios negativos, también me van a valer verga los comentarios positivos, porque esa persona tampoco va a decir, eres un genio, tú sabes mucho. No, güey, tú ni me ubicas. Creo que es un punto importante también de tocar que a lo mejor hay un gran pensamiento de que el publicista o de que el creador de contenido es una verga y es un ego, ¿no? Este, yo creo que si sales al mundo laboral con esa idea, muy probablemente fracases. Este, creyendo que tú eres el de las grandes ideas. Es que yo tengo la... Claro, que tú inventaste el hilo negro, ¿no? Yo tengo la campaña que tú necesitas. Ah, sí, pero no quiero que salgan niños, porque es un pedo. Ya no es tu campaña, ¿no? O sea, hay que quitarse mucho el ego, pero también no perderlo, porque también está mal como diluirte simplemente, ¿no? O sea, también está bien como conservar tu individualidad, pero es como un trabajo... Es un trabajo en equipo. Creo que todos los trabajos. No creo que haya uno que literalmente sea tú solo y ya. Y si eres tú solo, pues necesitas a alguien que te consuma, entonces ya no estás solo. Claro, creo que mencionan ciertos creadores de contenido que les pega un TikTok y lo que quieren hacer es el mismo TikTok y reproducir lo mismo que hicieron. Entonces, realmente, ya no eres tú. Tú eres lo que marca la gente que quieres que sea. O sea, no... Dices, ¿sabes qué? Mi contenido del muchacho negrito este, que no sé cómo se llama, pero que es el típico italiano. No me acuerdo cómo se llama, pero... O sea, él seguramente hizo eso, le jaló y lo que hizo es simplemente reproducir lo que las masas quieren que reproduzca. Hasta que te canses. Hasta que te canses. El que hace... El que baila con sus drones, que siempre está haciéndole así. O sea... Sí, es la misma. Sí. Sí, sí, sí. Pues ahí estamos de 30. Es que cuando cumples 30 ya es... O te haces freelancer, o te haces Godin para siempre, o te haces TikToker. O sea... Es lo que hay. Es lo que hay. Sí, sí, sí. Oye, y este... Con respecto a... ¿Hay como algún tipo de contratos como de exclusividad en este tipo de publicidad? O sea, porque me imagino que te puedes piratear ideas, o no es algo tan común en la industria. Más bien todo lo contrario. Es súper común. Ajá. Es más bien como... Oye, ¿sabes qué? Vi una campaña en Inglaterra, perrísima, de cómo anunciaron esta película, ¿no? Y me gustaría replicarlo, pero... Con los chocolates mexicanos. Entonces, sí, es más bien todo lo contrario. Pero no hay esa agüita. Y, por ejemplo, en las mismas empresas no te dicen como, hey, tú no puedes hacer campañas con otras empresas. Sí. Por ejemplo, cuando estás trabajando en una agencia publicitaria, que fue mi primer trabajo dentro de esta rama, tienes contratos exclusivos. Por ejemplo, en este caso, trabajaba yo con todo el grupo del Hilton, de los hoteles Hilton. Entonces, pues no podía agarrar otros hoteles porque... Claro, claro. Sí firmas un contrato de exclusividad con las marcas. Incluso hay marcas que te pueden decir, pues nada más yo. O... O hay gente... O cuando ya estás hablando... Yo te estoy hablando de ligas... Guadalajara, Guadalajara mi ranchito, ¿no? Claro. Pero hay ligas así en donde incluso... Por ejemplo, por decirte un... Messi no podía andar con barba porque él tenía un contrato publicitario con Gillette. Claro. Entonces, si él se dejaba la barba, dejaba ver mal a Gillette. Claro. Entonces, hasta que el güey rompió con este contrato, es que lo empezamos a ver a Messi con barba. Sí. Así hay ejemplos. Que tú no puedes usar azul, cabrón, porque eso es de la Pepsi y nosotros somos Coca. Sí, claro. Y sí, sí pasa. O no te pueden ver tomando... O sea, en grandes ligas sí llegan esa extremidad de que... ¿Cómo que trabajas para Ford y traes un BMW? Sí, es que también... Es que esos sí son ejemplos muy complicados, ¿no? Entonces, durante esa etapa del Hilton, tú no hiciste ningún otro tipo de campañas. Puro Hilton y puro hotel. Y cuando ya te cambias de empresa a esta nueva empresa, ¿sigues manteniendo ese mismo estándar de ya no hacer más campañas para otras empresas o aquí ya es distinto? acá en donde trabajo yo no me encargo de... Claro, porque si ya no hacen lo mismo. Ya no hago lo mismo, ya no estoy como que en la parte comercial, pero sí te puedo decir que si trabajamos para una casa de apuestas no podemos trabajar para la otra. Ni aunque tú no tengas nada que ver con la publicidad per se. Sí, porque yo formo... Es que incluso ni me la darían. ¿Sabes? O sea, o si me la dan seguramente me metería en problemas con donde trabajo. Sí, sí existen esas como lealtades, esos contratos de que, oye, pues es que este güey es el que trabaja para nosotros y te lo llevaste. Al final, que ese chinga eres tú. Sí, claro. Sí, el problema es que, la empresa te pide esta exclusividad, pero tú no puedes decir, oye, pero entonces ya nunca puedes contratar a otro editor porque yo quiero trabajar aquí para siempre. Exactamente. Es como, hey, espera, entonces, o sea, no es un juego justo. No, no es justo, pero pues nunca ha sido justo, la verdad. No, y nunca lo será. Y nunca lo será. Sí, exactamente. Y está bien, entre comillas, o sea, no está bien. Yo no estoy cómodo, yo no sé, pero a mí me gustaría que fuera más justo, me tengo que adaptar, que es diferente. Es que el problema es que ahí la empresa te puede decir, pues hazlo tú. Sí, sí, sí. Y ahí es donde, y el problema es cuando lo empiezas a hacer tú y la empresa dice como, hey, ¿por qué lo hiciste tú? ¿Por qué lo estás haciendo tú? Sí. O sea, entiendo, o sea, sí es, o sea, por ejemplo, a lo mejor en la escuela, ¿no? Es como, no, no me gusta la manera en que se imparten los cursos, pues dalos tú. Ah, bueno, pues voy a dar cursos yo en línea. Hey, no, no puedes dar cursos en línea. Pues chinga tu madre. Sí. Es sencillo como eso, o sea, pues sí, ese es el pedo. Entonces, tú ya la parte de la publicidad per se, ¿ya no te ves yendo por ese camino o todavía te late? Pues yo creo que la publicidad es una de las carreras con las que convives todos los días y que todo el tiempo es necesaria, seas ingeniero, seas la carrera que seas, así vendas tacos de barracuas, es más, las necesitas más vendiendo tacos de barracuas. Es que lo primero que tienes que saber vender es a ti mismo. Exactamente. Tú eres dueño de tu propia marca personal y tienes que saber venderte y la gente que se queja es que a mí no me suben el sueldo. Pues véndete, güey. Simón. O sea, véndete para que parezcas una persona indispensable en la empresa y te aseguro que te van a subir el sueldo. Sí. A mí me pasa, yo nunca pido aumentos de salario, jamás en mi vida pido aumentos de salarios, a mí siempre me dan aumentos de salarios, no porque sea bueno, yo soy un pendejo. A mí, en mi empresa, yo siempre voy a ser un pendejo y siempre seguiré siendo un pendejo, pero la gente piensa que me necesita, entonces simplemente te dan aumentos porque te sabes vender, no, ni el conocimiento, ni X, ni Y, Z, o sea, es. Y yo siempre los pido y siempre me los dan, o sea, están las dos partes. Exactamente, al final de cuentas, todo es saber. Ni te esperes a que te lo den, ni tampoco mis que no te lo van a dar, o sea, pídelo. Sí, claro, cada quien tendrá lo que quiere en su vida, o sea, y busca las cosas que quieras en tu vida, ¿no? O sea, las cosas no llegan, las cosas que quieres no llegan mágicamente, lamentablemente. Está guapo. Entonces, este, normalmente, aquí tratamos de dar dos consejos. Uno es, ¿qué le recomiendas a una persona que quiera estudiar publicidad? ¿Qué le recomiendo a una persona que quiera estudiar publicidad? Le recomiendo que vea muchos comerciales, que vea muchas revistas, que se fije en las cosas que le salen en el celular, pero que analice por qué le salieron en su celular, que analice cómo llegó a la revista a sus manos y que analice qué es lo que está viendo en la imagen. O sea, ¿qué es lo que te llamó la atención de este anuncio? Que analices todo eso. Eso es como que lo primero que, el primer consejo. Claro, sí, porque, como dices tú, o sea, todos vemos cosas, entonces como, ah, sí, pues esto, ¿por qué tomo esta agua? ¿Por qué compré este celular? Como si no, lo hacemos, pero nunca nos ponemos, como dices tú, a analizar el por qué. Sí, ¿por qué decidí modelo frente a Tecate? O sea, ahí hay una lección de publicidad muy grande. Cuando llegas a la respuesta y otra cosa que creo que es muy importante también es que te des cuenta que la publicidad resuelve un problema. Ok. La publicidad no es tanto así como, ay, nos va súper bien, yuhu. Hay que resuelve un problema siempre. Si hay un dos por uno, es porque nos está vendiendo. Si hay un cambio de imagen, es porque no se vendía la imagen, ¿no? O sea, siempre hay una situación. Si te dicen los muebles el mes de julio están 700 pesos más baratos, es porque hay un análisis que se dio cuenta que en julio no se venden los muebles de piel. Siempre la publicidad te va a resolver un problema. Y cuando veas un anuncio, analiza qué problema está resolviendo. Ok, sí, sí, tiene sentido. Y por ejemplo, cuando el problema per se es el contenido. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, es que yo estoy publicitando esto porque no se me vende porque está chafa. O sea, a veces hay cosas que eso es lo que sucede, que no cumplen el cierto estándar de calidad. Entonces, hay publicidades que enfocan a eso. Es correcto y ese es en donde entra otra vez la ética del publicista, de decirle a tu cliente, ¿sabes qué, güey? O sea, está súper bonito el envase, está súper chingón a la publicidad, los puntos de distribución están en todos lados del pinche yogurt, pero sabe a mierda. Claro. No lo vamos a poder vender, güey. Cámbiale el puto sabor. Ya, a huevo. ¿Y ahí qué sucedería en la siguiente campaña? Nuevo sabor. Sí, claro, exactamente. Es en donde dices, ah, resolvieron el problema del sabor. Ya, 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 vale. Y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a alguien que en este caso es, por ejemplo, lo que tú puedes a lo mejor dar un consejo que se quiera dedicar a la creación de contenido? ¿Podríamos decir que esa es la palabra correcta? Sí, le puedo dar el consejo que dio un fotógrafo cuyo nombre no me recuerdo ahorita, pero que era Goddard. El güey decía tus primeras... El perro de Jimmy Neutron. El perro de Jimmy Neutron dijo, tus primeras 10,000 fotografías van a ser las más horribles y es lo mismo que va a pasar con tu contenido. Claro. Sí, sí, sí. Pero el 10,000 uno ya va a estar más bonito. Sí, y la uno va a estar poquito más bonita que la 10,000. Sí. Pero así funciona todo en la vida. Sí. Es el problema. Entonces es como aférrate, güey. Ya, y también, por ejemplo, hay, uf, aquí me voy a meter a terrenos macabrosos. Macabrosos. Ahí sabes que ya soy grande cuando uso palabras como estas. Pero, por ejemplo, ¿cuándo puedes seguir dando el consejo de aférrate cuando parece que no existe el talento? ¿Sí me van a entender? O sea, es como, es que yo, yo quiero ser físico-culturista y soy muy aferrado a que voy a ser físico-culturista, pero pues mírame, o sea... Ah, sí, bueno, tienes que tener, creo yo, la inteligencia de partir de tu principio de realidad, güey. Es, este, es cierto que hay genética que no vas a poder ser ese físico-culturista que tú quieres ser, pero vas a ser otro tipo de físico-culturista, ¿no? Ah, güey. Entonces, este, eh, creo que, que vendría con, encadenado a, no, o sea, aunque es bueno imitar, va a llegar a un momento donde vas a ser tú mismo. Por ejemplo, yo siempre traté de imitar la voz del comentarista de Fox Sports, el que decía, los águilas del América visitan al Toluca. Siempre traté como de imitar esa tonalidad, pero al hacerlo encontré la mía, ¿no? Es que sí. Vas partiendo, así. Sí, finalmente, como mencionamos hace rato, o sea, tú encuentras tu voz por cierto modo de imitación. Y cuando dices, es que quiero imitar, pero me doy cuenta que hay cosas que no soy, pero las cosas que sí soy, sí soy, o sea, y a lo mejor me inspiro en otra persona, entonces tomas lo que sí eres de muchas inspiraciones y ya, como dices tú, creas. O analiza, ¿no? ¿Qué es lo que quiero del fisicoculturista? O sea, sus músculos, lo que quiero es su forma de vida, lo que quiero es su salud, pero en este caso, ¿qué es lo que me gusta de la voz de este güey de Fox Sports? Me gusta su ímpetu, me gustan las pausas que hace, me gusta cómo pronuncia las cosas, y más bien agarro esos elementos y los meto a mí, y a lo mejor no voy a ser un fisicoculturista, pero como me di cuenta que lo que me gustaba era la salud, a lo mejor sí consigo ser una persona saludable. Ah, guau, ah, guau, tiene sentido, güey. No, pues sí, no sé si hay algún punto que te gustaría agregar, que se nos haya olvidado, a lo mejor. Que chingue su madre de la América. Que chingue su madre de la América, eso es muy importante, por favor. No, no te creas, no, pues nada, un saludo a toda la banda. Dale. No, pues chido, ánimo. Chido, man. Chido, man.